Llegaréis con oír para escuchar mi canto y para verme sufrir Sorpriréis a mi canto, pero nunca me interesa mi guitarra Y pudiréis mi anillo, derramaréis mi vino, porque olvidarse de mí Tendré que ser muy sencillo, pero nunca me interesa mi guitarra Mi guitarra cantaba por mí y lloraba también cuando yo estaba triste Mi guitarra de astillas de amor y alguna que rompió sobre el mar Podréis vencer sobre mí y sobre mi alrededor Porque vencerme así no tiene ya ningún valor Pero nunca me interesa mi guitarra Mi guitarra cantaba por mí Y lloraba también cuando yo estaba triste Mi guitarra de astillas de amor y alguna que tiró sus pedazos al mar Podréis vencer sobre mí y sobre mi alrededor Pero nunca entenderéis a mi guitarra Pero nunca entenderéis a mi guitarra Pero nunca entenderéis a mi guitarra Y cuando traiga a mi alla ¡Gracias!